Muy buenas chavales, soy Cramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al Ranked Road to Champion Road to Champ Hoy estamos aquí, pues, intentando vetar Por mí, o que me gustan todos los mapas, eh, igual quitaba un estadio bravo ¡Soy el decididor! Amigos, desde ya, ese ricotazo de ahí que arriba Y por supuesto, amigos, decir que, en el ciclo de entrado, estamos centrados Vale, que a partir del día 31 de octubre tendré drops de Rainbow Siege en mi canal de Twitch ¿Vale? Caramelo oficial es mi cuenta allí, así que, síganme, ¿vale? A partir del 31 de octubre a las 10 de la mañana Drops de Rainbow Siege Vale, ¿esto qué es? Al final, Oregon, defensa Una Doca, un Thatcher, Thatcher aquí, la verdad es que es bastante absurdo No engañaros, no se suele usar nunca Thatcher Bueno, aparte porque está siempre vetado Por el hecho de que si vamos con un Maverick, o si van con un Maverick por Penthouse No hace falta nada más, ¿sabes? Vale, ¿con qué me voy a quedar yo? Primera partida del día Vamos a ir arriba a dormitorios Igual me meto con un Rook En torre grande Y evitamos para ti todo Podría hacerlo, ¿eh? Y bueno, si no es con un Rook, igual con un Wamai, ¿eh? Me meto un Wamai Vale, han quitado esto Un Fenrir Una Clash ¿Qué cojones meto en una Clash, tío? Madre mía Por lo tanto, venimos de una racha de 6 victorias seguidas ¿Vale? Vamos a ver en el día de hoy Ya sabéis que yo como tal no suelo calentar nunca Así que a ver qué es lo que ocurre ¿Vale? Así la primera partida Vale Hello guys Vamos a ver si hoy hay micro A ver si hoy funciona Hello Hoy funciona, perfecto Me gusta, like Perfecto Vale, hoy ya funcionan los micrófonos Let's go Eso es algo bastante bueno Así podemos estar comunicándonos Vamos a irnos con un Wamai a aquella posición, a aquella zona ¿Vale? Un Akeratos para abrir Vamos a ir con Akeratos, va Así vamos Podemos abrir alguna línea de disparo o lo que sea ¿Vale? La Akeratos prácticamente es como si fuera un revólver Como si fuera una mini escopeta Pero sin romper esas pequeñas picas Vale, tenemos Bandit Mute Me gusta, me gusta Bueno, tenemos aquí todo Vale, todos con el modo Streamer Todos con el modo Streamer Bueno, al menos 4 de 5 Bueno, 4 y 5 Ya son todos diamantes, ¿no? Me cago un día Bueno, claro A ver, ya Que me pego yo aquí No sé cuántos meses Para jugar Y yo pues En 3 semanas Han hecho 5 de 50 partidas ¿Sabes? Es normal, amigo Es normal Vale, me voy a pirar ya de aquí Esa se abre ¿Cómo abre esto? Está abre bien Pero tarda demasiado Venga, uno más Y me piro Vale, me piro Vámonos Vale Se lo dice Hay que estar buscando Los drones No sé si lo está haciendo Pero bueno Vale, nos vamos a quedar Nosotros para allí, ¿vale? Hemos dicho en Torre Grande Vamos a aguantar allí Máximo tiempo posible A ver qué tal está Nuestra puntería Reflejos Gainsains Y toda esa vaina Vale Tenemos otra Alarmita más En verdad Esta alarma No sé para dónde Voy a meterla Una aquí No sé Tengo otra Pero no creo Que la vaya a coger La verdad No sé Por si viene De acá Vale Pues vamos a proteger Todo esto Debería venir Uno de aquí De primeras Vale Tienen un pack Estaban entrando Por torre pequeña No ve nada No ve nada ¿Verdad? No ve nada No ve nada Vale Tiene que haberle hecho Esto mucho antes Si no rompo el que sale En principio Yo no sentía brillante Vale Vale Muy buena Te hemos pegado Muy buena Voy a ser perdonetezado a él Aunque la han escuchado por mí Si la verdad Es que ha sido una buena Una buena Vale Lo malo Que ahora aquí Para rotar hacia allá Es una casta Que te cagas Vale Como no va a abrir Una vez por aquí Vamos a pillarnos Directamente nosotros Vale Vamos a llevarnos Una alarma Nice Vale Tres par dos Trofe Vale Dice que está en trofeo Buena Vamos a ir desde el principal Que deberíamos estar aquí Vale Dice que está en trofeo 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 Mi cabeza ahora mismo No sé que es trofeo 20 HP 20 HP Vale Vale Trofeo Aquí Trofeo O sea Estaba Trofeo ¿Dónde está trofeo? Trofeo es esta cosa de aquí Está Master Habitación grande Como tal La podemos ver desde acá Vamos a coger un guama Igualmente Mira A ver si lo puedo Marcar No 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 Porque no hay segunda planta Aquí Bueno Justamente Es la que está Nada más salir de Master Vale Que justo ahí así Bueno yo le digo eso Sí bueno Sí está bien Está bien hecho Es donde hay mucho lazo de cabezas De animales Está bien Lo que pasa es que te digo Primera partida del día Mi cabeza todavía está un poco He ido al gimnasio esta mañana Estoy grabando esto bastante tarde La verdad Son ahora Como veis las 12 y media Pero porque he estado grabando Antes de esto Vale Es que si no Tened en cuenta que esta serie Me consume por lo menos Una hora Hora y media Y si me consume una hora Hora y media Pues Joder Tengo que administrarme Bastante bien el tiempo Voy a ir yo a cerrar arriba Trápidas Voy a ganar esto Por si hay algún tipo de drone La principal no la cierro Vale Solamente voy a cerrar aquí Que esta sí que es la más importante Y poco más Podría estar cerrando O quedándome por arriba Podría hacerlo La verdad Pero no voy a cerrar Vas a ver La verdad Vas a ver Vale Vamos a quedar esta Justamente aquí arriba Voy a meter este aquí Atrás de esto Vale Voy a hacerme fuerte yo allí A ver si me dejo Me hubiera molado Meter la alarma allí En escaleras Yo la rompería Mira Así tienes toda la visión De lo que hay ahí Big tower Big tower Vale Torre grande Drone big tower A ver si no me tengo Alba ajustado In Lo que pasa es que Esto solo me va a servir Si abren Big tower Stairs Stairs Oh no Mucha Buen T4 En verdad Vale Gracias por eso Eso por si me tiran algo Desde la trampa Ya vale There are no Onmitting One onmitting Freezer Me voy a curir yo aquí Eh Aguanta igual Es que pena Tío Voy acher No 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 A tu izquierda hay un drone En la caja Tienes un drone en ti Voy a recargar Tengo una pues aquí eh Tanto de la bajada De hecho si bajan deberían comerse O suena la alarma Están arriba Good job Muy buena Tenía muy buen ángulo tío Joder tenía muy buen ángulo eh O sea pero demasiado bueno El tened en cuenta que el ni me ha visto O sea él ha muerto y no sabe ni de donde le he disparado tío ¿Por qué? Porque yo tenía toda la ventaja de verlo Exactamente mientras bajaba Yo le estaba viendo Los pies Piernas Pecho Y ahí en ese momento En cuanto yo hubiera la cabeza Él me empieza a ver Pero es que no ha visto nada Lo he matado antes de que me llegara a ver Muy bueno eh Vale en el momento estabas actuando bastante bien Ha sido Clave la La killa hacia el sledge Que ha venido muy a tope Es normal No se esperaba que hubiera nadie ahí Me parece normal Si haces cuenta lo he matado a pecho Estaba el tío sin nada Muy bien de momento eh Me gusta A diferencia de ayer gente que había estado literalmente súper No no Ya al haber estado grabando estoy más espabilado Estoy tal Y estoy más centrado Por así decirlo Si lo pongo aquí se va a ver demasiado desde acá Si es que se ve Joder Se ve mucho Se ve bastante Si lo pongo ahí arriba Se ve también tío Bueno No se como de Mala es esa trampa Buena idea eh Gente ha sido muy buena idea Coger la Kratos Tío para hacer justamente estas mierdas de aquí ¿Y tal vez un poquito? Si pero al final puedes abrir huevos ¿Sabes? Que es bastante importante Hay guys Deja hecho ¿Quién come? Voy yo Voy yo Voy yo Me he quedado chupando arriba Vale Si Podría que me he quedado por aquí arriba Pueden llegar desde aquí Vamos a recargar todo Me voy a poner aquí para que no haga agua Justamente Esta mierda Tengo muchas mierdas Hostias Tengo demasiadas mierdas Tengo una arma abajo Podría que tenga alguien aquí Oh Dead, dead, dead Vale Mira que no escucha la arma eh Un modo ¿Ves? ¿Dije fácil? Quiero escuchar a veces el escudo Vale Que buena tío Están droneando tío No sé exactamente qué dronear Vale Estoy contigo detrás ¿Ha sido esta la arma? No sé No sé No sé No sé Ha sido la trasera La alarma Estoy contigo Aquí está montaigne Voy a dormir Un poquito de distancia Detonando Muy buena tío Era aquí la Esa era a mí la kill Pero le he fallado Estrepiñosamente Contra un puto escudo de espalda Pero bueno Bien hecho obviamente Vale Bien 3-0 en defensa Vamos a ver ahora el ataque El ataque es lo más complicadito Pero muy bien Me he coordenado el equipo Y han seguido Aguantar Tocas muy bien Vale Ataque Estarán arriba Me voy a pillar un Maverick Pillo un Maverick Me apetece Estuve jugando hace poco De hecho tengo un vídeo preparado con Maverick Y me está gustando tío Obras Sí Para ir por Torre Grande Me gusta Lo he dicho Estuve jugando hace poco Porque me apetecía jugar así Con un personaje Diferente Me puse a jugar con Maverick Y tengo Bastante clip así de Maverick Y me mola bastante Ya que joder Sí Llevo en el juego Como he comentado Bueno no sé lo he comentado Ocho años como tal O sea me refiero No lo he comentado Creo que en este vídeo Llevo en el juego Ocho años como tal Pero sí que es cierto Que no hay personajes Que los Cojo durante un tiempo Para hacerle la guía Y no vuelvo a tocarlos Me pasa eso Con muchísimos personajes Entonces con Maverick Tesea hacer O sea muchísimos trucos O sea hacer muchas mierdas Y tal Pero claro Si no las practico Se me olvidan Y no solo que se me olviden Sino que luego las hago mal ¿Sabes? Debería estar arriba Vale Perfecto Vale pues torre grande No sé por qué no he ido Antes para allá Pero bueno igualmente Me viene bien A ver Tardos un poquito más Así ahora veo Si alguien ha llegado Ya desde aquí Vaya por dios Adelante puerco Vale no parece haber nadie No han roto aquí eh Uf no han roto aquí tío No han roto O sea perdón No han reforzado No han roto aquí tío Han hecho Hand down Manos abajo En plan Se han rendido Pues a saber Pero no No hay nada Ok Vamos para arriba Pues Perro Acabo de que salga Vale acaban de reforzar Vale 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 Parecía muy extraño tío Hay alguien aquí arriba Me ha hecho un pincelcito rápido Se me ha caído No es que quisiera hacer eso Unos en trampilla de cocina He dicho Lo malo es que encima ha cambiado Las claymots por las mierdas estas tío Mira que lo mato Carro Soy hilipote Vamos a directo Ah bueno A ver aquí algo Ni me voy a asomar aquí eh No sé Como este tío Me tira aquí No me la pegaré Fallo mío eh Fallo mío tío Fallo mío No pasa nada amigos No pasa nada Hemos muerto todos muy rápido tío Uno tendría que haberse venido conmigo He tardado He tardado un poquito eh Mientras Justamente cuando he entrado a torre grande Igual he tardado 45 segundos en entrar Que si que es cierto que entre que llego y tal Da igual Pero bueno claro A ver He tardado Joder Como definimos si he tardado o no tío Por el hecho de que he estado droneando Carro Imagínate que no droneo nada Vale Si tardo 20 segundos 30 segundos Si Y si hay alguien me mata No sé Prefiero tardar un poquito Está bien lo que hemos hecho Igualmente gente Que le he fallado a este Si le he pegado un guanta Pero no le he dado en la cabeza Vale Bueno El si Bueno Lo que es La vida La vida es dura amigos La vida es dura Vamos a ganar siempre Vale He cogido montañas porque van a estar abajo Si pusiamos de C Tor De perdón De C bunker Debería ser fácil Debería Si mis compis van detrás mía Si no fallan a nadie Y no me matan Obviamente Y no dejan que me maten Claro Vale Eso es una reunión Lo que acaban de romper ahí Vale Vamos a ir con los drones de estos ¿Dónde está este? Vale Ah Te caíste Güey Si pues ya lo quedas ahí Porque no puedes moverte Eh Lugares Tono de obras Estamos Solamente dos por aquí Y somos La Griflox y yo Vale Eso era un bandit Un bandit Y un pesado Igual era Rujo Dos por aquí Aguantale Vale Si que subo arriba Me parece bien Lo que he tardado Tengo que peso Eh Puedes abrirme Tío Can you open me? Ay No No Hacen all right Careful with this E4 I throw a smoke Ok And go left Just wait Careful Careful with this E4 Nice Cover right They have rotation Drop my radiation One official Careful Vale No me hace rap Low 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 Leecho low Ok Ok El ese no One official ¿Ves? All right Nice Freeze off Freeze Ay que mal lo he hecho Tío My bad My bad Que mal lo he hecho Tío Porque he decidido Lo he hecho bien Pero porque no le he disparado Tío No me esperaba para nada Que viniera el lesson Por ahí Era mío totalmente Falta de reflejos My bad Mi intención no era A ver Era pulsar por ahí Pero plantar realmente O sea He visto Pero ha sido nada Ha sido fallo mío Que mierda Que le pasa a este hombre Venga va No podemos rar que nos remonte Cagada eh Cagada Cagada tío Están muy lento Disparando tío Disparando y Es como No me esperaba ese tío Te lo juro Vale Van a estar Pues otra montaña No esperaba tío No esperaba Ha sido un Voy a Voy a Voy a Otear A ver que es lo que hay Y no había nadie Ha sido Bueno si Si que había Si el primer tío Y luego en el siguiente El tío se ha agachado La ha hecho Nada La ha hecho muy bien el tío Claro Claro La altura que estaba apuntando Con la pistola Nada Tiene que haber apuntado abajo Para haberlo visto Porque estaba agachado Detrás de la mesa No Pero lo he hecho mucho mejor ahí Con tres Todo demás perfecto Todo eh Absolutamente todo perfecto Baiteamos T4 Baiteamos a todos Está muy bien por ahí Cagada ha sido lo otro Vale Tomamos torre pequeña En caso de que tengan bandit Bueno Podemos romper arriba Tenemos Pens Esto No Vamos a ir con esto Vale Torre Torre ¿Dónde estamos? Desguace Estamos bien Desguace Estamos bien Que pena tío Es un pequeño fallito Que al final Hacen Que se pierda la ropa Bueno a ver Que se pierda No A ver Tampoco voy a achacar Yo Lo que he hecho yo Con literalmente Lo que ha aburido con todos Vamos a ver Joder Venga Súbete Por lo que no se me la hacerme Ok Ferme Ah pero tenemos un ace Vale Amaro se ha muerto Vale Amaro se ha muerto Se ha metido tope el cabrón Uff madre mía F4 La puta que me parió Me lo vi Se ha muerto tío Madre mía Me van a pegar por todos lados Qué pena Qué pena Vale Dos para tres Puta madre que me parió Con tío Vale Puedo aguantar a este Eso sí Tengo un poquito de vida Por el C4 Y por lo que me va a pegar luego Una arma He hecho podronear No tengo una ¡Potre el cudo! ¡Gilipollas! Bueno Halloween Nice Wait, wait, wait Androni Kitchen Mala 1 vs 1 Lo malo El tiempo No hay buen tiempo Kitchen Aquí estuve Joder ¿Se ha ido por izquierda o estaba ya aquí? No, estaba ya Estaba ahí No, tenía buen aculo Que cagada tío Un lacho bien O sea, no tenía ese El lacho muy bien Yo es que no puedo saltar Con el Bueno, de hecho Estaba saltando con el escudo Hacia la izquierda Pero da igual El escudo siempre Se va a ver hacia adelante Estaba bastante bug eso Pero bueno Es así de siempre No es nada nuevo Venga, va No podemos dejar esto Tío Lo bien que hemos hecho Las tres primeras rondas En defensa Han sido perfectas Tío Han sido muy buenas Vamos a quitarnos el escudo Tío No estamos todavía preparados No estamos calientes para eso No estamos calientes para eso Ya podría A ver Me imagino que ahora En la cuarta temporada Cuando metan el tema de los escudos Que espero que lo metan Y lo metan bien Espero que solucionen eso ¿No, tío? El tema de cuando tú Te metas con un escudo Por una ventana Saltes por algún lado y tal El escudo se vea Por donde tú estás mirando Hace como tú estás mirando No casualmente es Bueno Tú saltas Esto Mirando para allá Y se ve que estás mirando Para delante O sea, el escudo realmente Se te pone hacia delante Aunque tú con el escudo Se vea mirando para allá Da igual Tú estás mirando hacia delante ¿Sabes? No es bastante sur Estaba muerto obviamente Tenía muy poquita vida Venga ¿Dónde estamos? A rebota Venga va No pasa nada La primera sí para calentar Aunque estas tres rondas Han sido tres rondas No han sido dos rondas Porque la primera Ha sido de Maverick No calenta demasiado Con eso Venga va No pasen Vámonos Vámonos Tres primeras rondas Perfectas Tres siguientes Unos mierdas Porque mira ahí Vaya que Vamos hacia arriba Un escáner No, no lo tocaba Lo malo Para hacer el truquito esto O el spot este Que he haber hecho Necesitaba Necesitaba Al as No al as No al arro Me metí desde aquí Vale Ya que estoy Tirámonos Vale Lo puedo hacer así Igualmente Puedo cubrir a mi compa En caso de que vaya nada Aguanté un poquito ¿Vale? Dame mi equipo Voy a posicionar Se ha pasado Lo que hizo Es una capacidad Tío Voy a perder No, porque me quedé He fallado aquí Vale Lo tienes, amigo Ay, que se nos complica Ay, Dios mío Lo tienes Ay, ay, ay Que se nos complica Ay, Dios mío No me lo voy a creer esto No voy a mirar No voy ni a mirar Madre mía Te voy a... No voy a mirar No voy a mirar No voy a mirar No voy a mirar Es un arma, coño Un arma de defensa Se ve perfectamente O sea, se escucha perfectamente Es difícil, es difícil Es bien, es bien Vale Hostias Como se ha ido Inteando Tú, la madre que me parió O sea, era un 4 para 1 Creo que era, eh Lo que no sé ¿Qué es lo que ha hecho? No sé si era Bravo o Capitao ¿Por qué Capitao iba a ir como a OneTap? Es como que, hostias Ahí ha sido como Hostias, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Me he quedado un poco loco Vale, dormitorios Me he quedado yo por torre Vale, además de que no me Ahí me he puesto ya un poco muy nervioso Cuando he muerto Al final, no me he engañado Según como estaba hecho todo Pensaba que estaba en En niños, ¿vale? Allí en dormitorios como tal Pero no Estaba en Ático, Penhouse Y ha rotado hacia mí Ah, claro Ha huido del Maperis Que venía desde Ático Y ha rotado hacia mí Lo he dicho Pensaba que estaba en otro lado Que en el de ese Fucking fuck Lo he dicho No estoy todavía muy activo La verdad Y luego el pulso Tiene que comerme los por cojones Se ve que el tío Lo estaba recargando Se ve que Al final eso Es un 50-50 La verdad El tema de meterme Y en Rapper así Pero tenía que comer menos Vale, si esto lo hacen así Rapidito Voy a meter solamente Bueno, me voy a quedar Sin alarma, ¿eh? Aquí estamos Para que si este tío No logre tanto Vale, me piro No lo llego De hecho Para mí tantas Granadas Bueno, tantos Estos no es necesario A ver Cerrar Ático Sí, creo que se me ha hecho ver A mi bomba Se va a quedar aquí también ¿Qué? ¿Qué cojones? What the fuck? No se apetece ¿No? Voy a dejar cogerlo, ¿verdad? No Se ha matado el solo La mierda esa, tío La mierda esa, tío Ven a tic Va a dronar primero Tengo que apuntar aquí El tipo es muerto este, aquí no debería tener problema Chica ahí el tío eh Va para el frente Ok, bueno si hubiese tenido un big power Que no le doy joder, que malo soy, ostias No tiene nada de eliminar al pavo, no? Buen, uno conmigo Ashton right, Ashton right Ok, vengo Kujo Un info? No te empujes Kav, no te empujes Kav, no te empujes Espere, espere Vengo main, vengo main Vengo, vengo, espere Espere Espere, espere Espere Vengo main Está en el trofe En el master bed En el master bed En el balcón Venga Está aquí Está dentro Está dentro Espere Espere que estaba viendo que se liaba tú Lo único que estaba haciendo el tío era Walvan, vale? Para que el tío se pusiera un poco más nervioso Para que, bueno, para eso simplemente Oye, para el final bien, eh? Aunque ha podido salir todo muy mal Hemos hecho mucho tiempo contra el Leon Lo hemos hecho muy bien ahí Pero he fallado mucho tío Podría haberlo matado hace rato, la verdad Y luego voy a escuchar como el tío se iba Como iba andando como por metal O por eso Estaba escuchando un ruido extraño Y digo, este está andando por aquí Efectivamente se había ido Vale, eran justos Sí, vamos a dárselo a... Venga, a este y a este Perfecto Venga, vamos Bien, bien, bien ¿Cómo vamos ahora? No sé qué rango estamos No recuerdo Platino 4 Vale, platino 3 Venga 77 Me gusta, me gusta, me gusta Amigos, habréis visto un pequeño corte Vale, en resumen así grande Para que no me tarde demasiado en explicar como tal He grabado un total de unas 2 horas Ha sido un total de 4 partidas Pero a partir de la segunda partida Solo ha ido a peor en cuanto No a nivel de partida como tal Sino a nivel de yo cabreándome Yo cabreándome, yo cabreándome, yo cabreándome ¿Por qué? Los equipos Tanto en la primera partida que... Bueno, la segunda partida que he grabado Oregón Estamos defendiendo la zona de dormitorio Estamos en defensa Voy yo a cubrir la zona de torre grande Mueren todos en el primer minuto Y se me quejan porque... No, es que qué haces allí estando unos 5 En plan, tío No ha pasado ni el minuto 2-0-5 Y habéis muerto los 4 que estabais por ahí O sea, picando todo Segunda ronda Madre del mismo Tercera ronda Madre del mismo Total, que hemos perdido La siguiente partida Madre del mismo Y así es como... Mira, y me he empezado a cabrear Y he dicho, tío No me ha gustado De hecho estaréis viendo ahora mismo Que son las 4 y media ¿Vale? 5-20 Empezado esta mañana a grabar las 12 y media ¿Vale? Pero he dicho... Tío, mejor... He grabado todo y he grabado total de 2 horas He dicho... He perdido todas, eh He perdido de las 4 que hemos hecho He perdido 3 La primera que hemos ganado Que esa es la que habréis visto al principio Eh... Pero eso ¿Vale? Que no... No sé, que estaba muy tilteado Muy cabreado Y simplemente era... En muchos momentos me he quedado callado Porque estaba... Me han dado todo a tomar por culo Estaba muy rayado Y he dicho... He terminado Y he comido Y después de comer he dicho... Tío, no voy a subir eso Me parece... Basura ¿Vale? No por las partidas que han ganado o perdido No, no Claramente por... Eh... El contenido No era buen contenido Me parece una puta mierda Y como era una puta mierda Pues he dicho... No voy a subir eso La verdad Porque es algo que yo no vería Y si yo no lo vería No lo voy a publicar Y por eso... Pues me estoy aquí grabando Que normal esta hora no grabo esta serie Sino que estoy grabando para otras Pero bueno... Como ando con otros proyectos y tal Pues no hay tiempo... Hay tiempo tranquilamente Vale... Vamos a abrir todas las rotaciones Y amigos... Y comenzamos Perdamos o ganemos Ya sabéis que a mí no me importa... El... Eso... Traeros el resultado Sea bueno o malo Simplemente pues... Oye... Siempre y cuando salgo un contenido Me sirve Da igual que perdamos o ganemos Vale... Tenemos una trampita No sé si habría que abrir... O sea... Habría que hacer más rotaciones No lo sé Vamos a ver aquí rotaciones creo ¿Y a qué? Ya va... Ya va... Esto va... Esta es la de baños ¿Verdad? Vamos a abrir esta... Esta si... Perdón... Esto lo cerramos... Me faltan los lesions... Vale... Me queda un punto... Me gustaría tener... Me gustaría tener... Me gustaría tener... Control de esto... Un poquito... Viene por aquí... Te ayuda amigo... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Guau! Y para hacerme... Y me hace... Me hace walva... Osea me hace walva no... Iba para el otro... De hecho no se ha creñado ni él... Mira... Mira... ¡Guau! Es que no se ha creñado... Iba a ayudar al compi... A la zor... Ya... Ya... Eh... Mala suerte... Simplemente... Iba... Iba a hacer... A la zor... Y justo ya he aparecido yo ahí... Sabes... Y encima he aparecido con un... Con un... Con un fastpeak... Que ha sido mala suerte por todos lados... Me lo mire... Y por eso el tío ha dicho eso... Ha sido como... ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Interregachones... Ya... No pasa nada... Me ha gustado mucho este mapa, tío... La verdad... No se porque no me... Me ha convencido... ¿Una ping? Nice... Y vamos a hacer el del alma... El wow... ¿Sabes? No hay info ningún de aumento... No podemos decirle nada... O ne... O ne... Solo queda un agente de los defensores... My task... My task... Mmm... Que pena... Last try... Eh... He dicho... My task... Que es task... Entiendo que es mi muerto... Mi cuerpo... Voy a ver que es exactamente... Vale, gente... My task... A ver... My task... No... No se como... Como es la verdad... No se que es lo que he dicho exactamente... Pero me... 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 Quiero esa info... Vamos abajo... Vamos abajo si queréis... Eh... Voy a quedarme por fuera... La verdad... Vamos a quedarnos fuera... Un lecho... Un lecho... Vamos a quedarnos por fuera... My task... Entiendo que ha dicho mi cuerpo... Vale... El contexto lo entiendo... Pero no se exactamente que es lo que ha dicho... ¿Sabes? Vale... Joder... Ya me das tú... Ha sido como... Me cago... Todo lo hemos cagado... Reforzamos... Abrimos rotaciones... Aquí... De verdad... La gente abre a la derecha... A mi me gusta mucho abrir a la izquierda... Tío... Y aquí... No se que acabo esto... Aquí no se hace... No, no... Solo... No, no... Solo tío... No, ni caso... Solo... No se porque he hecho aquí... Sin ningún sentido... No... No... Después de abrir... No se... No se... Hostia... Se ha colocado solo... Un poquito falso... Como ha ido... Pero bueno... Si... Sirve... Vale... Este sí o sí... Para aspirar... A ver si me deja ponerlo a la escalera... Es que es muy chiquitillo, eh... No se ve nada, tú... Madre mía... Vale... Vale... Me he quedado por asca... Eh... Lo he hecho... No se porque con he hecho eso de... De abrir... Tío... Eh... Vale... 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 Van a romper los techos... Este no es rompible... No... Aquel sí... No, no rompible... Podría incluso abrir aquí... Para hacer una rotación... Vale... Me sirve... Qué rica es, tal vez... Opa... Tengo unos 5 metros de... Vale... La punteria que tengo... De Lalo... Vale... Está bien... Aguanta bastante... Hace tiempo... M... Se han comido... Hey, los... ¿Qué es esto? Tengo más trampas igualmente. ¿Me veis amigo? Me acabo de romperla esto. Está en espiral, vale. En principio aquí estoy bien, eh. Un poco lo oficial. Aguantamos. En espiral. En espiral. En espiral. En espiral. En espiral. ¿Estás conmigo? No, qué pena. No le he dado, eh. Sí le pega el disparito, pero no ha salido. No le da, no le da. A ver. Me le he hecho pilfer, tío. No le da. Se están comiendo. Me podría haber quedado fuera. De hecho, mi intención era quedarme fuera. No sé por qué me queda dentro, en verdad. Cortocircuitao. Cortocircuitao. Abajo igualmente. Tenemos que hacer esto, tío. Venga. Abajo, ¿verdad? Hola. Abajo, ¿verdad? Venga, abajo. Han llegado ellos desde atrás. Tiene una IQ, por cierto, ¿verdad? Sí. Se me va a joder bastante, aunque... ¿Y si pillo un lesión? Es que me interesa mucho la... A ver. Es que si va con... O sea, si va con IQ... Suerte, ¿sabes? De hecho, por eso han estado repitiendo todas las trampas de Capcan, las de lesión para atrás. Vale, no pasa nada, amigo. No pasa nada. No es como se empiece, sino como se acabe. De momento, no ha acabado. Queda mucho perdante. Vamos a abrirnosos todas las mierdas de que haya... Lo abrimos, hermano. Está perfecto, está perfecto. ¿Puedes abrirlo ahí? Sí. Vamos, vamos. Me voy a abrir también. Vale. Vale. Me pío. Vamos a poner un par de trampas, me las quedo yo todas. Me voy a quedármelas todas. Ahí está. Si viene alguien desde atrás. Vamos a... Voy a quedarme fuera. Como era... Ah, bueno. Como era mi intención desde antes. Estuvan así mientras drones... Perdona, no. Eh... Sí, drones. Vale, me gusta esto. No, no. Me entiendo que la habrá abierta a propósito, obvio. Wow. Le han pegado un wallbang, tú. ¿Qué coño? Le ha pegado un wallbang, tú. La verdad que he pariado. Sí, 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 sí. Otra vez de mi... Ah, no. No, sí. El wallbang le ha pegado, o qué? Yeah, on breach, on breach. They're coming off the main lobby. Me he quedado muy fuqueta aquí Se ha ido mierda esto Y vuelvan O no ha entrado Tío, me estoy quedando un poco loco Es que no he escuchado el salto, claro Vaya puta rata No he escuchado el salto Claro, pero no ha saltado el tío Ah, joder, no digo que no, que mente Claro Lo peor de no matar ahí es que encima abre todas las rotaciones No han cerrado nada Lo único que no sé cómo pueden ser los nuestros Qué pena Bueno, esto está congelando un poquito al friacazo Está muy fuerte Qué buena Amigo, cubre otro lado Porque como tengo en el garaje Es un breach Me ha sido un poco liadita, ¿no? Que se haya muerto el pobre de Doc Ya lo he hecho, ya lo he hecho Vale, esto está mirando espiral Yo no voy a pirar entonces A ver, cagada guapa, ¿eh? No ganar ninguna en defense en caso de... Está complicada, tío Tengo una pose, eso es cierto No corras tanto Bueno Qué buena Muy buena, tío, muy buena Soy el niño, ayudas tú Muy buena, eh, tío Muy buena Estaba un poco ya complicado Estaba ya un poco... Amigo, esta la hemos liado Claro, hay que hacer un parón Y me ponemos a jugar ahora Lo que he calentado esta mañana Lo he perdido ya Lo que he jugado esta mañana lo he perdido ya Vale, vamos a jugar Voy a jugar a la Nomad ¿Dónde está la Nomad? Aquí Venga, una Nomita Una 2.5 me parece bien Tenemos Claymore Pero en Claymore le voy a decir Flashes o cargas Meterme las flashes Pues mira Esa victoria que se ha llevado aquí Mi pana Not Bolo Nos da un poquito ahí de... De victoria mental, ¿sabes? Que si no hubiera sido un 0-3 Eso es algo más complicado, tío Venga, ya es hora de matar, tú Qué pena, eh, lo va a ver, qué pena El tío lo ha hecho bien, sin más Sé que me está acusando uno por la izquierda Que por eso me he movido Digo, me va a acusar justamente de la izquierda Queda el Leon, ¿sabes? He tocado el Leon He tocado las... Y pues así La mira Tanto, digo, me he quedado muy encerrado Y todo porque pensaba Digo, vale, este tío ha muerto por aquí Porque le han hecho un wallbang No sé muy bien dónde Pero le han hecho un wallbang, ¿vale? Se le han cargado, digo, vale Me tiene que aparecer desde aquí Que yo lo que estaba mirando Era esta posición, ¿vale? Estaba mirando yo todo esto Digo, se encarga este Tienen que saber que no hay nadie más en principal Van a pulsar desde ahí No han pulsado desde ahí, ¿vale? Esto lo tengo que sacar de aquí, ¿vale? Para el tema Por si alguien viene a... A pillar Por si alguien viene para tirar C4 de DC He salido mal Me hubiera optado a salir por el otro lado Y así pulsé yo la otra ventana ¿Qué perro no? ¿Qué perro no? La muerte de suerte más... No sé cómo he dicho, ¿verdad? Más... Más de suerte Más de coña Vale, ya podemos estar aquí Más o menos tranquilos Se ha tirado el tío... Se ha tirado el loco Vamos a recargar Antes de que no sea nada Vale ¿El phone? ¿Un en el office? ¿Están aquí? ¿El office está muerto? No, me lesen 4 En el teléfono En el teléfono Ya, ¿no? ¡What maldita que me ha hecho, tío! ¿Sabéis por qué, no? Por seguir las putas infos de este tío ¿Por qué no se mueve? Muévete ya, tío Espera a ver que le atropellamos esta Y todo por una info maldada Para la gente que no haya escuchado Ha dado la info de que el último estaba en oficinas Digo, ¿hice una oficina o perfecto? Y justo me meto y dice, no, no Vale, ya está Acába de... Mira a la derecha, tío, está a la derecha Está a la derecha, mi tío No tiene derecha, no está escuchando derecha Y todo por una puta info maldada No podrá mirar a la mierda esta cuando se muere, tío Madre mía, ya empezamos Venga, voy a calmar, tengo que calmar No pasa nada, sí Que estemos tres para uno y me diga que el último está en oficinas Cuando lo tengo pegado en mi puta cara No pasa nada, pasa nada No voy a cabrearme porque cuando empiece a cabrearme Empiezo ya a maldecir No pasa nada No pasa nada, amigo No pasa nada ¿Hemos dropeado esta roda entera, completamente? Sí No pasa nada No pasa nada Además, os he dicho, ha sido Decírmelo, morir, digo, paz info Y cómo es posible que el otro es este Se haya quejado El del otro equipo Vale, el que me dio cuenta Cómo es posible que el tío se haya quejado Porque lo ha matado así cuando él literalmente me ha matado igual en la primera ronda, tío Disparando sin querer a otro lado Bueno, vamos a ver qué tenemos Tenemos clemos Tenemos demasiadas clemos, parece Ok, vale Ok, ¿qué coge la manatele ahí? Eso porque siempre voy con mierda así ¿Por qué hacen eso? Espere, espere, espere No, ahí está en fuerza Voy a despejarlo a 100 Vale, que pice él Ok, ok No, yo Y se muere I'm gonna push me on it Vamos a meter nosotros esto para quitar todo lo que sea posible, ¿vale? Qué buena Trampas, tiene algo para un piano Dale vida, coño Dale, a ver si me ha matado toda la vida La lia más aquí Bueno, es malo Bueno Mira, no quería estar, digo No va a ser que nos le haga un perifa y se lo lie Bien, venga, vamos Bien Tío, tenemos que remontar esta partida Creo que nos lo merecemos Por esa pedazo de dropeada que hemos pegado, tío Espera, no quería entrar con el lace al... ¿Dónde está? Vale Con el lace En el momento lo estaba abriendo Porque estaba detonando todas Bueno, estaba activando todas las trampas de Thor Digo, no va a ser que justamente yo entre Cuando él ha activado una y me muera yo ¿Sabes? Pues la puta gilipolle Digo, voy a esperar que él se active todas las trampas Porque una vez que las actives Y vas corriendo las... Las baitías perfectamente Para que no se me complique Vale, por cierto, a ver... Vale Hoy... Bueno, hoy Que de hecho Para que vosotros lo veáis Que he decidido grabar esta... Para que hoy haya capítulo Porque no quería publicarlo Como ya os he dicho en la anterior Y tal Como... Para que hoy haya capítulo Tenemos ahora de veterinaria las cuatro Y le he dicho a Ángela Que vaya ella sola con... Se ha engañado la perra Vale, porque si no... Le he dicho que no me va a dar tiempo Entre grabarlo Renderizarlo y tal No daba tiempo Así que para que veáis Y por eso estoy un poco más atento al móvil Para ver que le dicen Tiene que cortarle una uña Que la tiene ahí... Es que... La tiene de nacimiento mal Entonces... Bueno Sube que mierdas Tío Esto no se... Me cago un día Todo porque no se... Puto pone, tío Puto delón de los cojones Que no cabe Vale, ahora van a hacer todo Hay una zami Puede hacer bandit trick Le he dicho que puede hacer bandit trick Perdón, impact trick Me gusta Me gusta, eh Me gusta Venga, vámonos Te curo, amigo Joder, Kevin La 3.0 Kevin se ve todo, tío Que locura En principio no creo que vaya a poder desde aquí Sí, sí, pero sí Nada, me ha roto Lo estaba viendo A ver si puedo saltar antes de romperlo Pero bueno Uno en los cojones Uno en los cojones Ahí, puedo hacer una cosa, eh No, espérate No me ha dejado No me ha dejado Últimamente cuando iba a darle No puedo Vale, vamos a ver el suelo de aquí Vamos al otro lado Bueno, bueno De hecho, una vez que están haciendo ahí en patria Sí, complicado ahí hacer Nada Qué rompeza Qué mierda, eh Vamos, Capi Uf, tío Una escopetera Hostia, las escopetas No, no, no No, no, no No, no, no No le he dado, tío Qué pena Solo una Qué pena Piedra Nah, fallo mío Confío en mis panas, eh Vamos a mostrar para las cinco Ya no confío tanto Se la ha cargado Se la ha cargado Se la ha cambiado Bueno, vamos a pensar en eso Bien Procura, amigo Que te pueden venir Y te pueden rotar Seguro abierto un poco más a derecha Sí Abre más a derecha, tío Tienes todo ahí Ahí está Hostia Ahí se buguea, tío Vaya puta Barbaridad Ya Es que te digo Disparar verticalmente Es una cagada, eh Mira que ha hecho piano Pero hasta que mi cerebro Ha reaccionado Y ha sabido saber Que es piano Me he dado la vuelta También te digo Me he confundido Porque me... Vale Sí, la vas a pisar No la rompan a esas Rompe la Qué pena Bueno Qué pena Vale Bueno, no pasa nada, amigos Vamos a la siguiente No vamos a tardar demasiado Ya el castigo te lo han puesto Que nada Son... Creo que son 10 puntos Lo que me quitan Venga, pasa la siguiente No es problema No es problema Venga No pasa nada Aquí hemos perdido Bueno, hemos dropeado una Mala info Una de ellas Eh... En esta Literalmente ha sido Porque mi cerebro ha dicho Piano Y además lo he dicho Digo, piano Porque la info era buena Pero no sé por qué He mirado primero para la izquierda Y luego he dicho Ah, vale, hostias Vale, ya es donde estoy Porque he abierto las ventanas Como totalmente desubicado Estoy más perdido Que el caballo de arroz Caballo de arroz No, que el caballo de arroz Última fila de gente Es que... Mira si estoy... Si todo cabreaba antes De grabar y tal Que de normal Sabéis que al final del capítulo Siempre abro paquetes y tal Pues no he abierto nada No he abierto nada He dicho... No sé qué va a pasar con la serie No sé qué va a pasar La verdad Aquí hemos cometido muchos errores Pero bueno Hasta que empecemos a calentar Un poquito y tal Porque al final nada Ya sabéis que cuando me cabreo Como tal Cero calentar O sea, no caliento Y no me sirve nada el jugar Y esta mañana Literalmente Después de la primera partida Que ha sido la más guay Así interesante el contenido Luego me he empezado a cabrear Y cabrear Así como... Vale, tío Pero bueno No pasa nada No pasa nada Ay, Dios mío Podría jugar... Vamos a meternos en multiplicador Va Activa multiplicador Activa ¿Tengo alguno de Battle Pass? No, no Así que tengo Activamos Y puede ser que me ponga algún... Puede ser que me compre el Battle Pass No sé si lo comenté, la verdad Pero igual me compré el Battle Pass en esta cuenta Para... Pues para que me den cosas La verdad No me he engañado Para que me den más puntos Y más de todo en resumen Así voy farmeando más con esta cuenta Y todo eso A nivel del... Ah, que a nivel de todo, gente Total, como esta es con la que estoy jugando exclusivamente Pues la meto aquí todo, ¿sabes? No juego con la principal, gente Porque al final es una mierda El que te traqueen tantísimo, tío Ya lo habéis visto Si de por sí Esta cuenta te la traquean Y eso que es la detalle de Neva Que he hecho 10 episodios de una serie Pues me ha ido a la tecla de caramelo, ¿sabes? Aunque le pongo al modo Sí, me da igual Venga, vamos Vámonos Defensa No hay problema Esperanto, desde esta partida Me quedo con el One Tap S que le he pegado Y el Joros del amigo ¿Por qué? ¿Yo he llorado? Pues sí, he llorado Pero para mí mismo He dicho, joder Vaya suerte ha tenido el pavo No sé, no sé cuánto Pero yo no he dicho nada De otro equipo para... Que sueltaste mí Me cae de la boca, hombre No, por favor, Villa Vale, bien Banco me gusta Es que Banco me mola mucho, tío De hecho, es mi mamá favorito Vale Vamos a ir de primera hasta arriba ¿Qué elijo? Y me pillo un lesión Thatcher, por ejemplo Al final, Thatcher es para todo, ¿no? Como lo meto por defecto Hello, guys A ver si alguien habla por aquí Sí, perfecto Y además es un tío agradable Me gusta I like it Vale Ellos, ¿qué me trae el ataque? Banco Vamos a ver Black Queer No me lo esperaba ni para el somo De hecho, Black Queer es una pedazo de mierda Es una mierda de cuidado, tú ¿Qué piensa Black Queer en 2023? Alguien que no tiene nada que perder Eh, sospechoso Vale, tenemos diamantitos No sé qué Vale, hay españoles en otro equipo Vale, he quitado un Fenrir Un Kaiz Vale Podríamos Sí, venga No importa Vale La primera arriba ¿Cómo lo defendemos? Me puedo meter el ascensor, eh Realmente Voy a meterme el ascensor Si me meto el ascensor Me pillo un Rook Alarma Sí Sí, 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 sí Que haya esquemas fea esta, tío La sacaron ayer, creo que fue Horrible Vamos arriba, ¿verdad? Vale Vale, en principio Este puede abrir Perfecto Tiene Bailiff Bueno, Arumni puede abrir por defecto Tenemos cámaras Tenemos C4 para tal Me gusta A ver cuál es el quinto Está FK Está FK O elige en el último segundo Dúe Sí, vale Me gusta He elegido algo que le gustaba Bien, bien, bien Pues me voy a caer en el ascensor, eh Me echapo mis dos paredes Refuerzo la La trampilla Y listo Vale, que ellos se queden por aquí Ah, perdón El chaleco Casi no Armor, guys What's up What's up Thank you, my friend For armor Thank you, my friend How much it cost, dude ¿Qué ha dicho? ¿Cuánto? ¿Cuánto? What? ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto me ha costado? Ah, es gratis Oh, ¿verdad? Gracias ¿Cuánto me ha costado? ¿Cuánto pido por eso? Digo, es gratis, hombre No preocuparse Y cerramos esta Para que me tiren caca de aquí abajo Esto no me convence ahí Está bugeada la textura Vale Vale, ahí sí Me gustaría abrir un poquito más aquí Vale Vale, listo Zord va para la gana Curru lleva a sillo Vale, el tipo de Kirin no deberían venir si tenemos ahí la rotación abierta O sea, la rotación abierta Creo que he matado a Termite, no estoy seguro Tendría que haber puesto a esa esa la más abajo ¿Puedo escucharme, Doc? Más abajo Sí, por supuesto Gracias Gracias Es para el futuro ¿Alguien, piquipada? Nosotros somos gente francesa, como, realmente bendita Gracias Eso no es una otra vez, coño Justo cuando cambia la cámara Vale Estaba viendo, estaba posicionada Vale, dice que tiene a As debajo Creo que una escalera, ¿eh? ¿Maybe buenas tardes? No sé No sé No sé No sé Mira la cámara ¿Estás conmigo? Me han pegado bien, a ver si no se hace mal No debería venir aquí Vamos a ir para allá, ¿eh? Aquí tenemos la alarma La alarma la hemos quitado Sí, la han quitado ellos Estaba aquí, me hubiera matado, ¿eh? Me hubiera matado Uy Uy, 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 uy Esa, 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 se ha complicado, ¿eh? Vale, bien, vamos, me gusta el equipo, ¿eh? Muy amistoso, muy friendly I like it I like this This, ¿cómo se llame? Vale Mmm Dice, ¿cómo no? ¿Cómo no? No estaba en la cabeza No sé qué es ¿Cómo? En fin, ¿cómo no? ¿Cómo no le ha dado la cabeza? Vale, ¿qué hacemos aquí? Un smoke Un guarden Un guarden Un guarden me gusta Bien manolete Es que, joder, gente Aunque, mira, aunque ahora mismo tenga Eh, tres de salud Ese es un personaje topesado, ¿vale? Tiene más vida que antes Y para punto posible bastante más, la verdad Por lo tanto, ¿ha sido un nerfeo o ha sido un buffeo lo que le han hecho guarden? Hmm, buena pregunta, buena pregunta Para algunos un buffeo, para otros un nerfeo Para mí un buff, en todos los sentidos Vale, voy a hacer la otra pilla Uff, he perdido esa pilla Me acabo de comiendo, vean Venga, sirviamos esto Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Me da tiempo He tardado Una, dos, tres Cuatro Vale, cinco segundos Voy a estar un poco jodido Pero voy a irme abajo No me voy a quedar aquí ¿Hay un drone? Creo que se va a subirlo, pero no lo sé Tengo que irme rápido abajo No No, no, no Vale O sea, lo he visto, pero se ha movido así Hago esto para que los tíos se queden ahí un rato diciendo No, vienen por aquí No, vienen por aquí ¡Vamos a quedar aquí! No, porque no tengo nada arriba de la escalera, tío Vale Me pira Me pira Me pira Este que cerrarla Para que no... Ahí no tenemos refuerzos Vale Estamos todos aquí Aquí tenemos... Hostia, no hemos... Ahí va, faltan refuerzos, eh Tío, es de las peores armas para abrir, eh Que locura Joder, macho Thank you Thank you Es que no abre, eh Es imposible Sorry, sorry Hombre, pero entonces para que me sirve eso Me acabo de dejarlo entero Es que no me huele de nada Si me hubiera abierto los pies, vale Pero si me rompes aquí... Bueno, eso es a mí igualmente Vale, eso me gusta Eh... Ha pasado algo volando No me gusta del todo, eh De hecho nada Estoy jugando en un sitio muy atípico Vale, que suelo jugar yo me refiero Que es ahí entolmeo yo Ya ha muerto el Azorro Si viene, del lado derecho no lo veo, tío Joder, tío, me estás jodido entero Qué barbaridad, eh Me ha puesto todo mal, tío Voy a caerme aquí al cruce Joder para cuatro Hay mucho A Xavi no te me mueres Oh, garage, garage No aguanta, no tendrá ganas En, en, en Garage, en el sitio A ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? Wow, no está bien jude Bufo no No hay mucho Nice Pensaba que estaba en jude, tío Voy a ver No queda en jude Quiero ver ahora la... A ver si esta pica de sangre aparece Puede ser que sí, eh Sí que le he dado, tío, pero no... Claro, no puedo igual para que esté en jude, puede ser Ah, ¿por qué ha plantado esta? Ah Qué tinte loco Está loco Vale, vamos a archivos Eh, archivo, archivo, archivo Te lo digo, la Zami me estaba jodiendo en todo momento, eh Qué barbaridad Me pongo por aquí Me pongo a romper Pa, pa, pa Me ve la... Hostia, es verdad, venga, esto hay que abrirlo Pum, pum, se pone a abrirlo Me lo abre un poquito más abajo Digo, perfecto, acto seguido La Zami me lo quita Y no sé qué ha pasado Vamos 4 para 4 y de repente me he visto en un 2 para 2 Digo, ah, pues estupendo Esto para arriba Venga, va Esto para arribota Arribopopota Te lo digo, la Zami, qué barbaridad, eh Madre mía Qué barbaridad Me estaba perjudicando más de lo que me ha ayudado Vale, de momento no me ha dicho nada, Ángela Es que tenía, tenemos que quitar eso a las 4 Allí en el veterinario Eh, vale, cerramos toro Torito, toro Podríamos hacer spawn kill, eh Pero lo que pasa es que ese spawn kill no me gusta casi que ninguno Venga, vamos a hacer spawn kill en uno de los videos, sí Si me da tiempo a hacerlo No sé exactamente dónde se van a quedar Vale, voy a hacer spawn kill aquí arriba encuadrado, eh No lo va a hacer él Vale, voy a hacerlo aquí, eh Voy a hacerlo aquí, si sale bien, guay Si no, bueno, pues la vida, vale 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 No rompáis quizá por favor Doble, guay mía Nada, nada, nada ¿Esto se ha cerrado al final? Si, vale. ¡Hostias! Ah, que también sigue allí el Vigil. Ah, no era el Vigil, era el Capcan. Vale, hay que entrar aquí. Voy a cerrar esta puerta. ¿Me matarás aquí? No creo, ¿no? ¡Paso de puerta seguro! Tío, la MPK te doy las armas para cubrir, eh. O sea, para hacer agujeros, eh. Vale, cámaras hackeadas, vale. ¿Una main? No importa más, aquí está aquí. No importa más, aquí está aquí. Nooo, bueno inside. Qué pena, ¿no? He muerto con el C4, a ver. Guau, porque no lo detonan en el momento, tío. Estaba muerto. Y son ahí, careful. Inside. Hay que hacer cabida, tío. ¿Qué están haciendo, tío? ¿Qué están haciendo, tío? Den inside, cabrón. No, no entiendo. Si lo hubiera... Claro, pues tampoco lo sé. El C4 literalmente irá para que te corriera. El tío no ha corrido. Se ha guiñado. ¿Cómo es lo que? Bueno, se ha guiñado, no. No sé. No ha reaccionado, sin más. Aún no ha visto ni el C4 llegar, no lo sé. Cagadita, cagadita. Vale, no pasa nada. Nostroi, a veces ni nos trae. Para buen intento, no pasa nada, tío. Para que no caigan los ánimos. Ahora viene el ataque. No hay mierda haber perdido esta. No hay mierda. Y además hay algo tan sitio como eso, tío. Creo que no le he pegado absolutamente nada con el C4. Pero nada, eh. A ver si... No, no pega nada. Si voy a detener la primera, lo mato. Pero pensaba que el tío iba a salir corriendo. Que por eso ya apunta hacia la izquierda, ¿sabes? Es un C4 bait. Pero el tío ni se acosca que te da el C4. Pues ok. Vale, van a estar abajo. Me puedo pillar el montaña, humo y... Para delante. Vale. Bueno, no. A ver, si están abajo, montaña. Si están arriba, me pillo algo de potencia americana, ¿vale? Y este... Vamos a ir. En caso de que sea para abajo, está bien allí, vale. Ok. Vale, amigos. Está bien. No pasa nada. No podemos ganar todas. Hemos hecho muy bien las dos primeras rondas. ¿Y en esta? Bueno, pues se ha acomodado. No pasa nada. Mala puntería por mi parte. Tendría que haber ido a cabeza. Fue al cuerpo. Están arriba. Por el sonido están arriba. Por el sonido están arriba. Aquí no va a llegar ni coña, ¿no? Sí, sí. Esto no tiene física, ¿en serio? No tiene física. Qué mierda. Qué mierda, amigo. Vale, están arriba, ¿verdad? Y, bueno... Cambiémos. ¡Tucatu, putu, 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 putu! Pillo una No es que no me apetece nada Una rampa Venga, hombre, salta ya Por diosero Además lo pongo en esa posición De la cámara Lo pongo en esa posición Que al ser la cámara Perdón El dron negro Y la pantalla negra La pantalla negra Pues está listo Sí, aquí literalmente Pilla el personaje Por y para la El armamento Aunque No ha sido ese No ha sido ese Ahí voy para ir No, ha sido algo Que ha saltado sin más Vale, voy para allá Venga, ahora sí Ah, pues sí One office Un humito Eh, vamos a ir para allá Sí, sí, sí Mi cámara está en príncipe Esperemos que el de cuadro no cubra No puedo romper este Se ha matado, tío Puta madre Puta madre Nadie en la esquina No puedo hacer Nadie en la esquina Necesitaría mover mi dron, eh De príncipe ¿Qué tenemos aquí? Vale, no podemos hacer nada Me voy a meter De hecho me voy a meter Por el lado izquierdo Necesitaría meterme Por el lado izquierdo En el momento Que mis compas Eh, hagan algo O sea, me refiero a decir algo Con respecto a Que coman esto Si no me van a comer a mí aquí Dame un segundito Necesito controlar este Me necesito saber Quien hay aquí En cuadrado O sea, aquí encerrado Ya que este es el que me puede matar a mí Nada, vale Me voy a meter para acá Vale, 40 segundos de tiempo de sobra Vale, a ver quién hay el ascensor Me meto ¿Pero qué hace eso? Ah, pues se hace el otro No puedo hacer nada Ya, no puedo hacer nada En el momento que ha muerto La Ivana en las escaleras Estaba el SEDA perdido En ese tiempo No podía hacer nada Madre mía Me ha matado de ahí sin querer Nada más que me he puto haciendo Qué coño, tío No se le desarma Venga, va Están abajo Montaña A ver Ha matado el Smoog Que estaba justo debajo Que había abierto todo eso Que además Ha sido Me ha aprovechado muy bien el timing Porque estaba viendo todo Digo, vale, perfecto Y en el momento que entra Pasa corriendo No sé que estaba todo eso abierto La verdad Pero al pasar desde la izquierda No me ha visto por la juguera Que estaban centrados Y hacia la derecha La noca ha matado El que estaba en open area Le he dicho que Lesion Lesion was on stage Es el que Lesion estaba en escaleras Ha ido para Lesion Ha muerto Y se lo ha sacado vendido Por Ivana En cuadrado Ahí ya no puedo hacer nada Eso se queda ahí Y nada Una vez que estaba ya En esa posición Me he comido punto Estoy en punto Ya no puedo hacer nada Me piqué ahí Lo mato Y ya No podía ganar eso ya Sabéis Tiene que matar a este rápido Que de hecho He hecho wallbang Y le he pegado algo Porque me ha dado puntos negativos Algo liado Vale Esto es una ela ¿Qué coño es esto? Una ela Vale Vamos hacia acá Vale Vale Venga Abre Otro mozo Vale Me ha destruido Prefiero que me destruya Que me lo comemos Deja el mozo Estoy hasta aquí Que grande Wait 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 mi glass Vale Bueno es amigo Suele pasar siempre One stairs ¿Qué es eso? ¿Estáis? Vale No se me quita Vale ¿Es open area clear? Wait wait One stairs Check check ¿No se me quita? Can you destroy the beep beep? Can you destroy the beep beep? Yeah ¿Can you block the door? Bro how do you fucking work? Careful stairs Just a moment Just a moment Ok Estamos todos rotos ¿verdad? Estamos todos rotos Hay que banan ahora Y es open area Pero no se hace He's going to eat I'm going to eat Call you ¿Hay caphan? ¿América hay caphan? ¿América hay caphan? Yo Monty On the stairs Monty ¿Qué dice? ¿El cera? Ok Ok I bate I bate Ok C4 Ok C4 Wait Wait Corre No me ha tirado el C4 de mierdas ¿En serio? ¿Se ha muerto o no? Nice Nice Ah, pues Vale, ve He tirado el C4 de la gente porque prefería Pushearle Muy bien Muy bien Tío, no me tiraba el C4, eh Mira que estaba hiteando, primer humo Entonces que luego ya con el segundo humo Ha sido mucho más agresivo el intento de plante O sea, el buscar el baiteo del C4, ¿sabes? Me quitar el escudo, digo, a ver si quitándome el escudo Saben, ni puto caso Me doy la vuelta, hago el primer esto de plantar Nada, tío A ver que los parió En fin, amigos, en fin Venga, a ver si podemos ganar esta partidita, vamos Necesito esto para... Necesito esto Venga ¡Uy! Que dolor de espalda, agujetas y de todo, eh Bueno, dolor Agujetas El dolor en sí Sería como Me he roto algo Me he hecho daño Nada, si agujetas Están las fibras destruyéndose Y autocreándose de nuevo Está el... Madre mía La grandeza humana ¡Dios! Hemos aparecido todos por aquí Tengo mal el respawn, efectivamente Bueno, solamente por saber que tengo aquí el drone He salido mal Solo por eso, digo, ya sé que tengo mal el drone Eh... ¿Está abajo? Debería, ¿no? Sí, está abajo Vale Ok, me piro ¿Qué cojones era eso? Taca, 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 taca Muy buen trabajo por parte de Glass, eh Muy buen trabajo, tío Muy bien Bien hecho, Galegui Vale, casca en escaleras poniendo trampas Que tengamos cuidado Nunca he visto esta cámara, tío Te lo juro Creo que tendría que empezar a cambiar la... La resulcito de eso, eh No veo nada ya, tío Vale 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 He parado mucha mierda Aquí no se puede pegar trampa de caca, en verdad No, cago Vale 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 Ha hecho bien, eh ¿Me ha evitao verdad? Se me ha evitao ¿Ves? Está bien, está muy bien Vale, tres para tres Ha muerto ya una mitad arriba, vale Ese es el hambúrguapo Oh, qué rico Creo que hay alguien metido en el penaria, no lo sé No lo sé Vale, vamos a clase Buena posi, muy buena Vale, uno más arriba ¿No? ¿Qué ha pasado? Oh, pero voy a poner ¿Glass? Oficina de Ivana Joder, pues en manos de Ivana estamos, no sé ¿Qué tiene el Sedax? Ah, el Sedax estaba en... Ah, no, ¿qué hace arriba? Salte de ahí, amigo, salte de ahí, aprovecha ahora No, tarde, tío No me pasa nada Capaz de tirarse, pero mira primero Que barbaridad Ay, la he visto Wow Wow lo que acabamos de ver Espérate que se cure todo Han hecho hasta mal en la rotación No se donde quiere ir Se va a comer las trampas de caja en la rotación Que barbaridad que ha pasado A ver si ganamos esto la verdad es que Es que yo no se que es lo que estaba haciendo Realmente la Ivana tío Me refiero, esta con un compañero arriba Va a dar al compañero, le dicen Ivana esta contigo en open area Ivana si me lo anda abajo Tío que esta arriba Le ponen una zami justo en la puerta Se ponen a entrenar tranquilamente Es el pan Ivana que estan contigo gilipollas No se da cuenta, pero bueno Vamos a forzar el empate No, no, la verdad es que hemos visto una pedazo de pelea de Manolos Que barbaridad Vale, taquillas Con que he ido antes con un guarden Pero claro, si me hace eso que me ha hecho antes el pana Ehhh Que hago tío, un guarden otra vez Pero necesitaría, como ha hecho antes la zami, no se que he dicho Necesitaría primer rotaciones tío No, he cogido esto No, no suelo coger nunca la pistola Y de hecho, tampoco Bueno, voy a ver que tal se abre con esto Aunque sea una pequeña linea de disparo Me quitamos palo Es que dice No me entero lo dice, eh El acento ese que me tiene ahí la máquina Vale, cerramos aquí De hecho, tenemos que ir a cerrar trampillas Nadie va Cerramos este Porque si no cerramos este nos ven desde la trampilla Y este igual Este para la mira No esta abriendo mal ¿Quién es el que esta abriendo? Ah, no esta abriendo del todo mal, vale Vale, este cierra trampillas Perfecto Amigo, aquí Joder, abre mejor esto que la principal Tú la madre que me parió Me gusta, esta joder mucho mejor Vale Vamos a dejar que cierren Debe estar ya todo cerrado, vale Me puedo quedar hasta incluso entre servidores, eh Pero... Si me he puesto algo en servidores En plan una alarma aunque sean escaleras Si hacen eso me quedo Si no, ni para eso me podría hacerlo Nada, es que todas las veces que tenemos aquí montada No merece la pena Y esto cerrado Así ellos no pueden ver nada En caso de que quieran piquear algo Y esto sigamos a hacerlo ¿Quién ha matado? La loonie La loonie está aquí Han abierto Vale, aquí se puede pillar el pixel Así que muchos objetos traseras Ostia, Cap Han Está fukes, sí 3 para 5 en 45 segundos No, supongo No, pío Como no me ha rendido, loco Como no me ha rendido, loco No, pío Van a abrir algo Ahí va a ser Ahí va a ser Bueno Vale, el Orix va muy bien, eh ¿Este ves, careful? No pique, mira, no pique Qué pena, Lorix Pero lo he hecho muy bien, eh Ostia, en verdad con el Orix El Orix aquí es buena posición Si no cerramos esta de ascensor No, buena, es buena Como buena, me tengo que... El Orix No... Cali, cuando... Descubre el Orix ¿Con conexión? ¿Con conexión? ¿Con venta? ¿Con venta? ¿Con venta? ¿Con venta? ¿Con venta? Cali plantando ¿Con venta? ¿Con venta? Ok, no puedo hacer mucha idea Ya, este es el que me venía desde atrás, tío Este es de la trampilla Sí, esta es de la trampilla Joder, ha sido muy... Muy cagón el que hijo de perra, eh Tres para uno Ha sido muy cagueta, tú Muy cagueta Estaba esperando que me saltara el de la trampilla, gente Y no ha saltado ningún... Ha saltado ya al final del todo, o sea Cuando he disparado Ya... Pues se nos complica, amigos Se nos complica Se nos puto complica, tío Han jugado super safe ellos, tío Vale, van a ir arriba Ya que arriba es donde ganaron ¿Qué podemos hacer para... Llevar aquí una Twitch para quitar cosas? Vale Venga Joder, me gustaría perder esta también, eh Si no... Vaya día te llevo de... De pérdidas La verdad Vaya día desastroso Vaya día desastroso 480 partidas lleva mi compa el Zerchintu Jolines, jolines Y está... Platino 2 Ese pobre no va a subir en la puta vida a la ameralda Es que le tienen que dar actualmente muy pocos puntos Pero muy pocos, eh Básicamente los mismos que... Que el... Le dan los mismos puntos que pierde Están arriba, ¿verdad? Sí, están arriba Tío Salta, gilipollas Me salta Okidoki Si puedo poner un poquito más a la izquierda Si veo la subida de escaleras Ok, me haría Soles Vale Bueno Pues una partida, ¿cuánto íbamos? Bueno, 3-2 íbamos realmente Venga, no pasa nada Confiamos, confiamos, confiamos Cuidado, Ivana Cuidado, Ivana Cuidado, Ivana Espinas desplegadas Vale, vamos a tirar ahora Hostias, el Ivana Como se ha metido La madre que lo parió ¿Qué fue? What the fuck are they doing? Me cago a mi padre, tío No me lo voy a creer, tío No me lo voy a creer No lo he visto hasta que... Estaba ya encima Wow, se la puto he hecho, tío Y lo peor que hay disparado No he hecho nada, tío Qué pena, tío No me lo esperaba, eh, la verdad One still may not be Ha muerto el Ivana... Oh, se la va a creer No, pues... Tenemos que esperar que venga Están buscando cámaras Está aquí pegar el skin del cagón Qué timing, ¿no? O sea, justo me subo, justo y se sube, tío Ah, ya estaba subido Vale, tiene en cámara, efectivamente Falla todo, igualmente me mata Qué pena Ah, qué pena No sé por qué ahora mismo el Pecky este le está diciendo nada a la osa No tiene sentido que le diga nada Cuando él no tiene la culpa de nada, para empezar Te digo, han tardado... O sea, han tardado el Ivana y... Perdón, Ivana, no El Bandit y... Y el Ace han tardado mucho matarse Bueno, el Bandit... El que ha saltado atacante por la ventana Han tardado mucho matarse, o sea Y el que ha saltado atacante por la ventana Lo ha visto perfectamente Pero... Ha paniqueado, sin más Me falla todo Venga, no pasa nada, va No pasa nada O sea, por suerte... Con lo que nos dan Podemos perder hasta... 8, en principio O sea, si ganamos... Una De cada 7, nos renta Lo malo, joder, que eso es una cagada, ¿no? Mucho tiempo perdido De lo que hemos perdido, creo que han sido 4 O 5, no lo sé Ay, qué disastre, qué disastre, qué disastre De momento no me ha dicho nada, Ángela Vale, bueno, puede ser que la escuchemos entre lo que sea Qué pena Bueno, no pasa nada, amigos No, no, no hay problema Mmm, qué desastre, tío Que vaya... Vaya guirita, tío Vaya guirita De hecho, voy a hacer una cosa Si voy a hacer un pequeño parón, yo creo que... Que sí Voy a hacer un pequeño parón Sí, vamos a hacer un pequeño parón Necesitamos... Al menos yo necesito descansar como tal La verdad, porque ya hemos un día solo de pérdidas Igual no estamos tomando las decisiones adecuadas Así que lo que voy a hacer En este caso, abrimos el alfa pack Y lo quedamos por aquí, ¿vale? Vaya, qué día Qué día de pérdidas, tío Pero bueno, no sé si se puede ganar, tío Al igual que hemos ganado 7 seguidas De momento estamos perdiendo 4 o 5 del tirón, ¿vale? ¿Qué es esto? Y encima esto Fue un personaje que creo que ni tengo aquí Efectivamente ¿Cuánto cuesta? 10 mil He conseguido un montón de puntos, eh Pero bueno, gente Lo siento mucho No ha podido ser Nos veremos en el próximo día Que en principio tengo pensado hacer todos los días De lunes a domingo Pero no lo sé, ¿vale? Sin más Hoy no ha sido... Hoy no hemos tenido nada de suerte, tío Lástima Amigos, nos vemos Adiós Práctimo ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale, que te veo 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 Te veo